Vea qué interesante cómo se mueven los intereses económicos y políticos de Costa Rica. ¿Quién es la persona en la Asamblea Legislativa que más ha defendido la pauta de Canal 7? El diputado Ariel Robles, que es un comunista, desde mi punto de vista, reprimido en el clóset, que no lo han querido reconocer, está bien, está bien, pero es del partido que dijo Hugo Chávez fue el que mejor ha hecho la labor de Jesucristo, su presidente del partido Villalta dijo que él a mucha honra era comunista, etc. Y él es el que más ha defendido en la Asamblea Legislativa la pauta de Canal 7. Vea cómo la gente no tiene amigos ni enemigos, tiene solo intereses, hasta eso da tristeza. Pero, bueno, no, tristeza no, entiendan cómo se mueven las cosas en Costa Rica. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.